Excelente noche, ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros este miércoles. Se siente frío, sí, efectivamente, así es que si usted va a salir de casa, le recomendamos, abríguese, bajo la temperatura. ¿Qué le voy a presentar de nueve a diez treinta por el trece punto uno? Pues, le voy a platicar de Thais Madeleine, esta jovencita, estudiante de medicina de la UAP que perdió la vida ayer tras ser arrollada por un vehículo, ella iba en su motocicleta. Bueno, pues, hoy sus compañeros montaron un altar, una ofrenda para recordarle, pero también marcharon por las calles de Puebla para exigir justicia y que el responsable, pues, no quede libre. También vamos a platicar acerca del asesinato lamentable de un transportista en la carretera México-Puebla, y es que le comento que su unidad y el cuerpo fueron encontrados a la altura de Amozoc. Le tengo esta lamentable información. También lo voy a platicar de una manifestación. La hicieron padres de familia de la Escuela Primaria Vespertina Alfonso y Fernando Franco, ubicado en la colonia La Loma, que es la ciudad de Puebla, con pancartas. Piden la destitución de la directora, aseguran que ha tenido muy malos manejos de los recursos. Tenemos la cápsula desde Qatar, por supuesto, el entretenimiento y el gusto de saludarle, como cada noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!